Alcanzar todo con los superpacks, todo incluido, desde 25 lempiras, Claro presenta la sección económica. Los conflictos internacionales entre Rusia y Ucrania están generando una gran alza en el precio de los combustibles a nivel internacional, motivo por el cual se han disparado los precios de estos productos en el país, según lo afirma Rodulio Perdomo, economista del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras. La principal causa es el contexto internacional, el invierno de Europa y Estados Unidos, la mayor demanda y la relativa poca oferta. María Eugenia Cobelo, directora ejecutiva del Consejo Hondureño de la Industria Petrolera, Copetrol, asegura que el nuevo gobierno está evaluando la fórmula para la compra de estos insumos. Pero Honduras, al no ser productor de petróleo, depende mucho de los costos internacionales. Nuestra fuente principal de compra es el mercado internacional, entonces si el precio internacional sigue subiendo, nosotros vamos a tener que seguir comprando precios más altos. Entonces el problema, nosotros lo que podemos hacer como personas, como individuos, es hacer el uso más racional del combustible. Este día se reportó un incremento en todos los carburantes, lo cual viene a causar un impacto directo en el bolsillo de los hondureños. Es por ello que el economista Martín Barahona propone una revisión estratégica de la fórmula y el uso racional por parte de la población. Es necesario toda una estrategia energética que haga, por ejemplo, que esta factura de aproximadamente 1.500 millones de dólares en estos momentos y que puede llegar a ser de nuevo a los 2.000 millones de dólares al año, sea reducida. Con las últimas declaratorias de Rusia, Estados Unidos y la comunidad internacional, el conflicto pareciese que no terminará pronto, por lo que se espera que en las próximas semanas más reajustes se realicen a los carburantes. Desde Suya Pamedia y Noticias le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus con imágenes. De Milcar Sánchez les informó Eddie Romero. Alcanzar todo con los Super Packs, todo incluido, desde 25 Lempiras, Claro presentó la sección económica.